Chuchito es por El otro el sobrino de Luis Polonia Ese caballito Que ingresos es un pendejo señores ¡Tú lo sabes! ¡San! ¡Yes, sir! El padre de Luis Polonia Está en la bala Es un muy buen jugador ¡Oh, es una revisación! ¡Va, va, 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 va ¡Oh, de ché, de cal! ¡Oh, de ché, de ché, de cal! ¡And the nephew! ¡Oh, Luis Polonia! ¡On the way! ¡To be a for sure! ¡Fren Polon! ¡Hola, fe! ¡Usted no es el uso! ¡Micky Mantel Numbar! ¡Numbar 7! ¡Pero ella! Que no es lo mismo el curso de Play Que su play del curso de Play ¡Para Dios! ¡Qué es para eso! ¡Cada odia! ¡El tiempo lo quiere! ¡El buen plenamiento! ¡Ya! ¡Es el motivo de hoy!